¿Quieres compartir experiencias, pedir consejos y hacer amigos? ¿Te interesa poder hacer todo esto y más en tiempo real? Te invitamos a participar en nuestro servidor de Discord, donde todos nuestros padres y amigos de la comunidad de MGN están invitados. Únete hoy a qué esperas. Encuentra la información de cómo unirte al servidor en la descripción de este vídeo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!